El Instituto Morelense de Radio y Televisión te invita a seguir la transmisión del concierto de Michael Naiman y Vitaly Romanov en el marco de las actividades del Festival de Cine Documental Musical Inédit 2015 que se realiza en Cuernavaca, transmisión en vivo desde la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. El pianista Michael Naiman y el chelista Vitaly Romanov con sus mejores interpretaciones de música clásica que les han valido reconocimiento a nivel internacional y nominaciones al premio Oscar. Sábado 29 de agosto, 16 horas, transmisión en vivo, canal 49 señal abierta, canal 154 y canal 895 de Easy y por nuestra señal en streaming en www.imryt.org.